Cuando no estaba el puente, nosotros tenemos que venir aquí a la escuela y tenemos que cruzar por la carretera evitando que nos atropellaran los carros. El puente lo usan mi mamá, las mamás de los niños de kinder algunas, las mamás de todos los grados, la mayoría. Al principio costó que los padres de familia lo utilizaran porque los chicos, como se les hizo toda la inducción sobre el puente, vieron todo el proceso, ellos estaban deseando utilizarlo, era algo nuevo, era la novedad. Pero los padres de familia les daba pereza y querían brincarse el grito. Entonces era muy peligroso, pero ahora ya gracias a que construyeron el puente ya podemos pasar sin peligro. Yo hice el dibujo del puente para motivar a muchas personas que a pesar, digamos, estuvieron como varios meses de que hicieron el puente y todavía algunas personas no lo utilizaban, sino que se cruzaban el muro. Y una chiquita se cruzó el puente y le dijo a mi maestra, maestra es que iba a llegar tarde a la escuela y le dice la maestra, tarde pero segura, le dice mi maestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!